Y uno de los temas sin duda del fin de semana tiene que ver con el encuentro entre el Papa Francisco y el presidente Mauricio Macri. De alguna manera, Mauricio Macri después, en la conferencia de prensa que brindó, habló de que se habían terminado los intermediarios, dijo que habían generado, más que ruido, habían generado, habían ensordecido, que habían complicado mucho la relación. Y uno cuando escucha esto piensa en Gustavo Vera. ¿Por qué? Porque Gustavo Vera es un hombre muy cercano al Papa Francisco. Y nos parecía interesante poder consultarlo sobre estos dichos del presidente y también sobre la reunión que hubo el fin de semana. ¿Cómo está Gustavo? Reynaldo 7K se los saluda. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Reynaldo 7K se los saluda. Buen día. Bueno, ¿cómo evalúa este encuentro con el presidente, el Papa y además las afirmaciones que hizo? Bueno, primero está claro. No soy intermediario, vocero, representante ni enviado del Papa. Soy amigo de Jorge Gregorio hace muchos años antes de que fuera Papa. Y lamentablemente le gusta a Mauricio Macri, le gusta a Julio Blanc y a los que escriben. El que inventó en realidad el título de vocero fue Durán, en una editorial que escribió un perfil en marzo. Yo jamás me atribuí, digamos, ese rol. Obviamente, es un amigo que conozco hace muchos años, lo veo frecuentemente, los escribimos frecuentemente. Y ahí hay unas causas que tienen que ver con la trata, trabajo esclavo, crimen organizado. Sí, por supuesto. Hay algunas cosas que me puedo imaginar que es lo que puede pensar, del mismo modo que vos se podés imaginar lo que puede pensar algún amigo que conozca hace muchos años. Es una cuestión así. ¿Por qué cree que Mauricio Macri, acá tengo la frase textual, dijo esto de que más que generar ruido, los mensajeros del Papa aturdieron? ¿A quién se refiere entonces? No sé si hablo textualmente de mensajeros del Papa, hablo de intermediarios. Y por ahí se refería tal vez a los suyos, a los que tuvo que bajar el avión, no sé, la verdad que no tengo la menor idea. Lo que sé es que fue mucho más preparado este encuentro, y bueno, por suerte fue un encuentro donde pudieron discutir algunas cuestiones que tienen que ver con temas de fondo en la Argentina, como pobreza y narcotráfico, fundamentalmente. Estoy seguro que debe haber habido algunas restribeces, digamos, donde Francisco debe haber planteado concisibilidad y crudeza datos que tiene sobre la realidad social de la Argentina, que son bastante preocupantes. Y bueno, creo que debe haber seguido el presidente con algún compromiso de, de alguna manera, de despegar políticas para erradicar la pobreza. De hecho, llevó una carpeta al respecto, vinculada a estos temas, del mismo modo que también llevó algo vinculado al tema de la recepción de 3.000 migrantes, refugiados, perdón, y otra serie de temas, digamos, que eran tratando de conciliar algunas posiciones con el pensamiento de Francisco. Sí, hubo muchas especulaciones también periodísticas todo este año, ¿no? Vinculadas a... Yo creo que escribí una nota, no recuerdo en qué momento del año, diciendo que todos buscan el Papa que más les gusta, ¿no? Como el Papa medida. Cada sector acomoda al Papa según cómo le conviene, ¿no? O según cómo desea. Muchas veces en Argentina se confunde el deseo con la realidad, y esto pasa lamentablemente muy seguido en los medios. Pero, de hecho, el Papa tuvo algunos gestos que molestaron en el gobierno, no sé, el envío del Rosario a Milagro Sala, la recepción a Ebe de Bonafini, quizás también el buen diálogo que tuvo en un momento con Cristina Kirchner. O sea, ¿cree que todo esto terminó complicando esta relación? No, no, no. A mí me parece que el problema más de fondo tiene que ver con un tema de concepción de sociedad. Francisco lo escribe, está escrito en la Udoto, sí, es un texto oficial del Vaticano, por lo tanto no es un rumor, no es un chisme. Francisco descree de la teoría del derrame, o sea, descree de aquellas políticas que creen que el mercado por sí solo regula las desproporciones de la economía. Plantean la necesidad de que el Estado intervenga para garantizar una justicia distributiva. Tiene un modelo de sociedad muy parecido a lo que eran las misiones jesuíticas, o muy parecido a lo que era la comunidad de bienes de los apóstoles, que estaba obviamente muy lejos del mercado y del neoliberalismo salvaje. Tiene una crítica que el capitalismo globalizado y sus efectos devastadores sobre el planeta, sobre el mundo, tanto en el asunto como en el discurso de la 3T, el famoso discurso de Tierra, Techo y Trabajo que dio en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Por lo tanto, esto forma parte de la obra escrita oficial del Pampa. Usted dice que en definitiva, en definitiva usted dice que las diferencias son de concepción, no sé si dice política, concepción ideológica o de la economía. Bueno, fíjate que Carolina Stalmey tuvo que aclarar en los últimos días que ellos no creían en la teoría del derrame. Ah, es verdad, es verdad. Fue una afirmación que pasó un tanto inadvertida. Sí, sí, sí. O sea, fue de alguna manera como para decirle a Francisco, mirá que nosotros podemos cambiar, digamos, una cosa así. Bueno, en buena hora, si no creen en la teoría del derrame. Entonces, bueno, a ver qué hacen con el Sultenegger y los 28 funcionarios que trabajaron para Banco Buite, que son absolutamente fundamentalistas respecto a esta teoría. Si bien ahora se está notando un gradualismo, digamos, los ciertos que todavía no han logrado restablecer una protección a las pymes que fueron gravemente afectadas por el levantamiento masivo de protección a los aranceles, que han hecho que se produjeran despidos, cierres, quiebras, etc. No ha habido, digamos, cambios todavía en la práctica, mientras en el bolsillo o en el trabajo de la población, pero por lo menos en los títulos están indicando que querrían realizar algunos cambios que no sé si eran por las vísperas del encuentro con Francisco, pero que no, o si realmente era una cosa. O sea, la política es un poco más sensata, digamos, de cuidado del trabajo del mercado interno. Vera, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor. El legislador por bien común y además uno de los hombres más, no sé si más cercanos, amigo del Papa, está claro, ¿no? Se autodefinió Vera de esa manera. Hubo declaraciones de Macri, por eso lo llamábamos, que hacían referencia a los mensajeros del Papa. Parafrase es, más que generar ruido, los mensajeros del Papa turdieron. Y bueno, por eso lo consultábamos a Vera, si se sentía aludido o no.